La bajada del paro en la provincia representa el 22,6% de la bajada total de Andalucía. Es el tercer mes consecutivo que baja el paro en la provincia. Y aquí planteo una cuestión, pues esto habrá que agradecérselo a las políticas del Partido Popular, de Mariano Rajoy, que es el que puso en marcha esta estrategia de emprendimiento y esta estrategia de empleo joven, a la Diputación de Cádiz, que tiene un ambicioso y efectivo plan de empleo provincial y a los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, que tienen en marcha también planes de empleo locales sin ser su competencia. Y digo esto porque la Junta de Andalucía no tiene puesta en marcha ninguna medida de creación de empleo porque el decreto se acaba de aprobar. Es decir, que esta bajada en el número de desempleados es gracias a las políticas del Partido Popular, tanto a nivel nacional, a nivel provincial como a nivel local, porque a nivel regional, a nivel andaluz, no hay ninguna medida. También decir que la provincia de Cádiz es el cuarto mes consecutivo que sube la afiliación a la seguridad social. Por tanto, podemos decir que estos datos de desempleo van en la línea correcta de recuperación económica y de creación de empleo, y que se están viendo los frutos de las medidas tomadas por el Gobierno del Partido Popular. Y, sin más, quedo a la espera de sus preguntas, si tuvieran alguna que hacer. Pues muchísimas gracias. Gracias.